La Universidad del Quindío se engalanó para el acto de graduación de 19 administradores de empresas de la Universidad de Caldas, quienes recibieron su título el pasado 5 de junio del 2015. Significa un logro grandísimo, ya que he culminado uno de los pilares que predispuse para mi vida, que era terminar mi carrera profesional, porque no la he podido haber hecho antes. Pero también soy egresada de la Universidad del Quindío como tecnóloga agropecuaria. Gracias a la alianza entre la Universidad del Quindío y la Universidad de Caldas, pude culminar esta meta. Para mí ha sido una satisfacción muy grande obtener mi título como administradora de empresas agropecuarias. Estoy muy agradecida con la Universidad por habernos facilitado la oportunidad de ser tecnólogos agropecuarios y de ser hoy en día unos administradores de empresas agropecuarias. Y agradecida con la Universidad del Quindío y el convenio con la Universidad de Caldas. Y feliz, exitosa para hacer una nueva egresada de la Universidad de Caldas. Bueno, para mí es muy importante que desde la Universidad de Caldas nos brinden esa oportunidad a las personas de las diferentes regiones del país, dándonos la oportunidad de escoger una carrera que pertenece a la Universidad de Caldas. Es muy importante también que desde otras zonas podamos obtener el título desde la Universidad de Caldas siendo de esta región. El acto se logró gracias a la alianza entre las dos instituciones para ofertar programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas y de la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío. El mensaje es el de hermandad. Son dos instituciones, Universidad de Caldas y Universidad del Quindío, que estamos en pos de la formación de nuestros chicos de la zona del eje cafetero. Hoy estamos con mucho agrado viniendo a esta ceremonia de graduación de los estudiantes de administración de empresas agropecuarias. Estamos muy contentos de que una nueva cohorte obtenga su título y con las nuevas directivas de la Universidad del Quindío, obviamente estamos estableciendo ya los primeros contactos para continuar trabajando en pos de esta oferta académica y con los estudiantes que ya tenemos en este momento cruzando la carrera. Estos procesos los debemos hacer y más nosotros en el eje cafetero, que somos una región eminentemente agropecuaria, agroindustrial. Yo creo que este es un muy buen avance para todos y tenemos que seguir posicionándonos, creciendo más en este tipo de convenios, no solamente a nivel de pregrado, sino que yo creo que debemos fortalecerlo también a nivel de posgrado. El acto contó con la participación de directivas de las dos universidades y de esta forma se siguen cumpliendo con los procesos de regionalización con programas de calidad y pertinentes para el desarrollo de las regiones.